A ver, miren para acá, aló, miren para acá, hola, la resta no te va a salir, ok, tratan de levantarse las chicas ahí, parece que estuvieron, ayúdenle a la otra que no puede, ya no son 20 años por favor, hermoso día aquí en Huespambí disfrutando las primas. Todas juntas, disfrutándonos de Karina. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.